Que tarde o temprano, y se habla ya de junio o julio de este año, hay muchas empresas que van a dejar de percibir ayudas. Pero recordemos lo que es la deuda pública, que es el conjunto de la deuda de todas las administraciones públicas que tenemos en nuestro país. Y este 117% se hace en referencia al PIB, un PIB que sabemos que en 2020 ha caído por la pandemia, ha caído por la crisis económica que estamos viviendo y que nos va a generar una mayor deuda que vamos a tener que pagar con los presupuestos de los próximos años. Es decir, en vez de dedicar el dinero a educación, a sanidad, a crear este país, vamos a tener que pagar intereses de esta nueva deuda. Pero, lo he dicho en varios programas, en innumerables ocasiones, si nos preguntamos para qué quiere el dinero el gobierno, igual algunos españoles estaríamos dispuestos a pagar más impuestos, a endeudarnos. Hay países como Japón que tienen una deuda muy superior a su PIB, 250% a su PIB, pero que invierten el dinero de otra manera. Lo que ha demostrado la administración del PSOE y Podemos es que no saben invertir el dinero en transformar nuestra economía, en generar empleo, en garantizar que las empresas no caigan en nuestro país, sino que lo único que han hecho ha sido gasto corriente y aumentar la estructura estatal y el gasto político. Es decir, si vamos a destinar la deuda, el dinero público, a mantener chiringuitos, a mantener una administración poco eficiente y a no mejorar la economía española para ser más competitivos el día de mañana, pues flaco favor estamos haciendo adquiriendo más deuda en el Estado. Es decir, la clave aquí está en cómo usar el dinero público. Es decir, si vamos a hacer reformas estructurales, si vamos a hacer una España más competitiva, ¿vamos a garantizar empleo de calidad en el futuro? No, es que el modelo de Sánchez e Iglesias nos lleva a la ruina. Si invirtiéramos bien el dinero, señor...